Bueno, seguí hablando. Ya sé que a partir de aquí llega el primer vídeo, la primera parte del vídeo, que prácticamente ha sido la equivocación. Es lo que tiene que hablar de videojuegos, que me despista tremendamente. Bueno, también está un poco confuso, hay que decirlo. El tramo ese. Bueno, esto es un radar, me parece. Y bueno, yo creo que lo pasamos de sobra a buena velocidad. Y bueno, como ya he dicho, también estaba malo, estoy malo. Esto, la verdad, es que me ha dado un poquísima grana de grabar, pero bueno, me he puesto a ver el especial, el deseado, el especial, que a todo esto le he felicito muchas veces, pero lo vuelvo a felicitar. Y bueno, me he dicho, qué bonazo de jugar a Euro 3. Por mucho que esté malo, para Euro 3 siempre hay un ratillo, o un espacio de mi fuerza, de mi cuerpo. Y así que he dicho, vamos, vamos a coger el camión. Aunque la verdad es que lo suyo hubiera sido jugar online. Eso me gusta más para los directos, o bien para grabar algo ya, cuando estemos todos preparados para ponernos. Porque la verdad es que yo solo en el multiplayer, la verdad es que ya no le veo mucho sentido. Y mientras, pues, mientras voy potenciando mi carrera individual en el sobre de camioneros. Y bueno, pues, ya sabéis que este segundo vídeo, en la parte de continencia anterior, que hablábamos del E3, y ahora pues vamos a hablar cosas improvisadas, la verdad es que yo no tengo nada planeado. Vamos a ver, por aquí. El otro día me fui de concierto también, yo creo que también me ha bajado un poco la defensa. No estoy acostumbrado últimamente a darme ninguna fiesta, ningún homenaje. Y estuve hasta las 8 de la mañana por ahí de fiesta, y no suelo hacer eso, ya a lo mejor una vez al año. Como yo digo, una vez al año no hace daño, como yo digo, dice mucha gente. Pero bueno, fui a verlo extremo duro, aprovechando que es un grupo que me ha gustado mucho siempre. Y iba con un amigo que tampoco, para no dejarlo solo, al final no fui solo, al final fuimos varios. Pues también dije de ir. Y la verdad es que me lo pasé muy bien. Pero eso, al día siguiente se paga un poco todo lo deceso. La vez que tenía que tener el cuerpo, ya ha visto que no lo hace desde hace un año, hostia. Y dice, este es por cuanto, un poco mejor la fiesta que se va a meter este hombre. Pero no, luego al día siguiente te han hecho una mierda, reventado es lo peor, porque a mí eso no me gusta. Por eso es una de las cosas por las que me metí a hacer bici en vez de salir de fiesta. Aunque la bici también la tengo un poco abandonada y te quiero decirlo. Tengo que volver a darle. Y bueno, la bici te gasta mucho menos dinero, también hay que decirlo. Y te lo pasas muy bien también. Porque te vas con los amigos a almuerzas, hablas por el camino. Otra cosa muy diferente, como el día y la noche, ¿no? Y nunca lo he dicho. Vamos a ver aquí. Yo también hace mucho calor para montar en bici y que sea muy temprano. Son ciertos inconvenientes que bueno. Ah, también hace un calor el otro día en el concepto extremo duro que salía en chorros de sudor de mi cuerpo. Y bueno, de eso, como el de otro día también dije en el anterior vídeo de Euro Truck que estaba muy contento con el canal, así como manteniendo, estoy muy contento. La verdad es que estoy dando bastantes suscriptores. No es que la reparo, pues bueno, un día bajan más, otras suben, pero bueno, lo típico, ¿no? No veo tampoco demasiado anormal. La verdad es que agradezco un montón de las visitas que me hacéis. Agradezco, sobre todo esto, va para adelante por los subs, por los subos y por las visitas. La verdad es que agradezco mucho a todo el mundo que siguió tanto Euro Truck como todos los de los juegos. Y bueno, te animas, te animas las reproducciones, las visitas, los comentarios, todo te animas. Incluso los likes, incluso los dislikes, porque si quieres que no se pasan, te molestan a dejártelo. Es que animas también. Y bueno, por eso... Es lo que me está animando, ahora que estoy malo, a hacer un poco este vídeo, ¿no? A ver... Aquí hay una salida, una redondilla de esas. A ver si estoy ya en el carrito y vuelo. Yo tengo que seguir. Siempre me pasa lo mismo. Por lo que siempre a la derecha voy a llevar el vehículo lento. Bueno, esto con cuidado, con cuidado. Que lento van mis compañeros de carretera. Un camión de Scania. Pongo a llevar la pieza de recambio. Pero no es que se fuera a Scania, que lo mismo también lo era. No me he fijado. Era un camión de Scania. O sea, que llevaba el remolque con las letras de Scania. O sea, como que llevaba la pieza de recambio o algo. Vamos a ver. A ver, de momento, ¿cuánto queda? Bueno, aquí ya cogemos el ferry. Supongo que será ferry. Y ahí, en África, no parece en las pocas, o sea, muchos kilómetros. Muy, muy, muy eje treado el camino, parece. Vamos a seguir. No se me molesta que se me eche la silla para atrás. Lo mismo, mejor nunca se me echa. Y luego, de repente, se me echa siempre. Así es que... No nos ponemos de acuerdo. No tengo un amigo a la vez que se ha comprado la Xbox One. No, no he jugado también en un calavero. Pero si tengo la 360, más o menos. Hostia, hostia. Uf. Tengo que tirar de retarde. Se ve que había un toque ahí, un accidente. Yo no tenía nada que ver, eh. Venga, arranca, coño. La que había liado, coño. No me has liado. Yo también me alegro, no sé yo, el protagonista de Silio. Y bueno, esto es una cosa que suele hacer mucho en el online. La verdad es que me ha chocado. Desde que sea, le encanta hacerlo. Lo he visto en el vídeo. Luego con Danger, ubicó... Bueno, en especial no ha sido... Cuando he visto jugando a Eurotrass. Porque ahí estaba jugando al Time Simulator. Es lo que me he puesto a ver el vídeo de... Que ha subido con... Con Hiper Sierra. Porque bueno, llevaba dos o tres días ya sin pasarme por el canal de S.A. Y he tenido tres vídeos, creo. Y bueno, luego viendo el vídeo de Eurotrass que ha subido... Bueno, en online con Hiper Sierra y Danger. O sea, cuando lo he visto. Mira, estoy con Ramos que vacío. Que me tocó el otro día a mí llevarlo. Que la verdad es que se va muy rápido con Ramos que vacío. Pero bueno, yo también te tiro porque te he encontrado muchos kilómetros. Y esto que a mí, como parece que me dan más igual las multas que a este... Pues parece que al final lo voy a adelantar. No sé, se tienen que estar cagando los de atrás en torno a nosotros. Bueno, ya se queda atrás. O sea, ¿para qué adelantar cuando no puedes? Bueno, aquí vamos a llegar ya a un peaje. Hostia, se me ha ido ahí el Kiko. Bueno, aquí vamos a empezar a frenar. Voy para aquí, porque luego no sé a qué me la lían. Que es para la derecha, pero es que no me fío. Ya me metí una vez, pero resulta que no se abría. 68 euros. Yo aumento 0% de daño, así que está bien. Aunque además he tenido más toques, pero no nos ha dado daño. Daño. Porque sí que no recuerdo cuánto pagaban por este viaje. Y no sé si me van a dar como tarde, porque me debía bastante. Y el cansancio lo tengo ya bastante alto. O sea, ojalá también tengo que descansar y todo. No sé, no me pinta bien esto. No sé, no me pinta bien esto. A ver. Párate, 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 párate. Párate ahí. Hostia, pero qué me ha dado. Si está pasando yo, hostia. Un madre que ha hecho años me bajó y me lo liquido. A ver. Un 1% de daño. No sé si llegan los neumáticos. A ver que ponga esto recto. Hostia, estoy dos horas pasando por ahí y me choca. Hoy hasta me llega Daniza. Aquí creo que es donde está el... Sí, es el ferry ese. Hostia. Semáforo. Ahí parece que está el puerto donde tenemos que ir. Casi me ha dañado a mi chica. Y bueno, yo espero que el daño ese sea... De neumático que es bastante más barato. Que si es... No hubo un golpe. Y bueno, esta semana tampoco pude jugar al alma 3. Me parece que a Manuel tampoco lo jugó. La verdad es que no le pregunto a TV por qué. Ya se lo preguntaré luego. Y la verdad es que lo he hecho bastante de menos ya el alma 3. Y eso que yo uso una semana sin jugar. Bueno, esta va para la segunda. Bueno, estamos llegando. Es para donde tenemos que echar. Por aquí a la derecha. O sea, por aquí. Ahí. Hostia, pedazo de bache. Me he quedado la leche. Por aquí es. Pues es que no vamos a subir en el ferry. Y si, hasta dentro. Bueno, vamos a la izquierda. No tengo mucha experiencia en los ferrys. Por eso ubico mucho cuidado. A ver. Antes de nada voy a ver. Donde tengo que bajarme. En la ciudad. Porque ya tenía alguna vez confusión. Por ahí. Tunis. Más que ya Tunis. Tú ni lo ves como hay varias, varias, varias ciudades. Embarca. Bueno, y ahora si no pasa nada. Pues nos tenemos que bajar en Tunis. Perdón. Vamos allá. Retarde activado. No. Hostia, vamos a quitar el retarde. Ya he quitado, ¿no? Se supone. LKO. Que me he puesto a mirar en el retarde. Y ya le he cao. Por ahí enfrente. Perdón. Ahí es que estoy malo. Bueno, pues mira. Aquí estamos más desérticos. La verdad es que sí que se nota el cambio de continente. Continente africano. Por primera vez. En mi canal. A ver. Ah, tenemos que ir a la izquierda. Derecha, perdón. Perdón. Ahí es mejor. Y bueno, yo creo que ya nos queda poquillo. Este chico. Quedan 373 kilómetros. Bueno, poquillo tampoco. Está en la mitad de viaje. Ya es más rápido. Bueno, es que hemos hecho más de 300 kilómetros. Por la equivocación. Espérate ahí, coño. Bueno, hemos podido ver el continente muy, muy diferente. Y esto va a estar con un mao. La verdad es que está muy bien. Ya es que tiene bastante conocido. Bastante famosos días por algo. Exceso de velocidad. Me cago en su puta madre. Los africanos estos. La carretera está muy chula. Tunis Mezvira. A la izquierda. Bueno, aquí tengo que parar. Bueno, vamos a parar entre mi dientes. Así no nos desesperamos. Y bueno, 342 kilómetros. A ver. Que hablamos de donde 342 kilómetros. A ver, ahora. Vamos allá. A 70 la velocidad máxima aquí. La verdad es que esto es una pasada de juego. Estoy esperando a ver si sale ahora. Bueno, estamos esperando, mejor dicho. Porque estamos mucho esperando. Ahí sale American Trash. Y bueno, según dijo el Niper Sierra también el otro día por WhatsApp. Va a salir también una expansión nueva en Eurotras. Pero bueno, viendo lo expandible que hay los juegos ya a través de mod. Quien quiere pagar es por... Yo tengo uno, eh. Coin Gea ese. Y va a salir otro coin no sé dónde. Pero la verdad es que... No sé, yo me prefiero ya tirar luego directo ya a American Trash. La verdad es que... Seguir con el Eurotras. Seguir ya tengo bastante con lo que tengo. Que yo acabo de empezar, ¿no? Pero prefiero que por eso. Tengo todavía mucho por ver todavía sin DLC. Bueno, ahí está el camión que va a la Fórmula 1 a llevar los neumáticos. Bueno, la Fórmula 1 hoy mejor ni hablamos. Porque la verdad es que me estoy dando una decepción. No, no voy a poner nuestro campeonato que está súper interesante. Aunque yo estoy quedándole a lo último. Si no, por el real. No, ni hablo. Ni comento. Ya sabéis vosotros cómo está de sobra. Y bueno, vamos a ver... Aquí te mira tu NIS. La verdad es que está muy chula. No sé si África es así porque nunca he ido. La verdad es el cambio de vegetación. El cambio de... Es para ser un mod. No oficial. Está muy currado. No sé si la vegetación será así allí en África. La verdad es que no tengo idea. Vi a Manoné y ahí a Egipto. Ya vi que cambiaba mucho el tema. Y bueno, yo he visto a Egipto yendo a la mena hacia África. La verdad es que verlo todavía por tu propia gestación. Pero en te dices, hostia, esto lo han hecho fan del juego. No lo han hecho los programadores. Y ves tú hasta qué punto te puedo llegar a gustar un juego. Aunque yo la verdad es que soy muy abierto para eso. Y prefiero no obsesionarme con un juego. Y soy de variedad. O sea, lo mío es la variedad. Me gusta a mí cambiar. Aunque sí tengo mis juegos favoritos, como no. Eso por supuesto. Uff. Por eso nunca seré una máquina en todos los juegos. Por eso voy dosificándome. Y pues como me dice Manoné muchas veces. ¿A ti te gustan? ¿Qué juego hay que no te guste? ¿Te gustan todos? Pues sí, hay excepciones, ¿no? Pero prácticamente todos. Bueno, quedan 277 kilómetros. Llevamos de vídeo 47 minutos. Yo creo que si lo dejara en una media hora en total. Media hora un vídeo y media hora otro. Pues una hora en total de viaje. Por la equivocación ya le digo que sería bastante menos. Pero bueno, así me ha valido por partirlo en dos. Me ha sido un barco. Y bueno, tengo ya ganas de dejarme este refrigerador atrás para ponerme con el Watt 2. Que la verdad es que me gusta bastante. Me ha gustado el juego. Otra cosa que también anunciaron en la conferencia de Play 4. No, pero van a salir en todos sitios. Es el remake de Grand Theft Auto 5. Ya sé que esto se habló en el vídeo anterior. Pero como yo estoy haciendo el mismo viaje. Fijas que no. Para mí no ha pasado tanto tiempo. Que seguramente estos dos vídeos los pongo uno cerca del otro. Y bueno, pues la verdad es que yo he visto comparativa de cómo se ve en la antigua generación y en la nueva. Y en PC. Por supuesto se ve en la antigua generación y en PC. Y se ve muy, muy guapo el juego. La verdad es que ganas me dan seguramente de pillármelo de primera. O sea, de primera salida. Salida. Y bueno, yo creo que será así. Porque la verdad es que... Que nada más creyéndolo ya me entraba una ganada increíble de jugar. También no me gustaría que saliera un juego a un precio reducido. Porque es reducido. Porque sí. Pero dudo que lo sea. Y por lo tanto, pues... Para que voy a pedir cosas imposibles. Vendré que adaptar los 70 euros que va a traer esa ayuda. Pero bueno, el juego la verdad es que... Ya que no me lo llega a pasar. Porque sobre todo lo he tirado online en la Play 3. Seguramente el modo de historia lo guarde para subirlo en Play 4. El modo de historia más o menos me haré llegar a la mitad del juego. No me gusta comprarme el juego repetido. Oye, hemos hecho el Tela Sofá. Por lo menos hasta que no se haga este a precio de chollo y nada más. También lo hice con el Tomb Raider que no me lo he pillado todavía. Porque no me gusta pillarme dos veces el mismo juego. A ver, aquí me voy a encender un poco a la luz. Pues, pues... Como que no me gusta. A mí ahí había un poco... Ahí estaba un poco la retira... Un poco rota que se ha salido ya abajo. A ver un poco los paisajes. Ah, qué bonito se ve. ¡Hostia, hostia! Qué bonito se iba a ver la hostia. Me iba a pegar. Me parece que vamos a pasar un túnel. Ya nos quedan 200 kilómetros. No nos queda mucho. La verdad es que ya tengo un poco de ganas de terminar. Porque estoy un poco malo, lo que me ha dicho. Y se me hace un poco largo el viaje. Aparte que es largo, ¿no? Vamos a ver. Una vez y también el grabo dentro un poco. Un poco de Mundo Pomada, de Minecraft. Que soy, creo, el que menos cosas ha subido. O de los que menos. Sin contar los que no han subido. De ese momento todavía no han subido. De esos cojones, se llama el Mundo Pomada. Y de ese también no han subido nada. Se supone que es pomadas. Bueno, se supone que no. No, lo es. A ver, a ver, a ver. Y bueno, Manuel este por ahí haciendo el mendigo. Ya sabéis que... Bueno, sí, sí, ha hablado del mendigo una vez. Veis que sí en algún vídeo de Minecraft. Que él se dedica a ser un espíritu libre. A no tener prácticamente nada de propiedad. Y lo que quiere. Y ir mangándose a los demás. Haciendo diferentes trolleos. Dejando carteles de amenazas en las casas. Le da un toque divertido, la verdad. Algunas veces te cagas en todo lo que hable. Pero bueno. A ver, si me dejan hostia. Parando, coño. Tú para, tú para. Coño. Bueno, a ver. Quedan 170 kilómetros. Todavía queda bastante. Lleva todo el rato el GPS es cheto. Pero es que ya después de saltarme un poco ahí. El tema de... De la equivocación esa que ha tenido. Y me ha costado bastante tiempo. La verdad es que no tenía ganas de equivocarme otra vez. Así que... Como estoy deseando terminar es porque estoy cansado. La verdad. Pues... Como que... Que lo voy a dejar ya así. Hasta el final. Ya sabéis que no lo suelo llevar en los viajes. Pero hoy vamos a hacer la excepción. Es bueno. Y eso, pues... El mundo de pomadas de momento lo tengo ahí un poco ahí aparcado. Estoy jugando. Juego, pero no grabo. Estoy a ver en la evolución de mi casa cuando... Cuando lo ponga. El pezo huerto que he hecho que lo cambia de sitio. Bueno, el otro día... El... El mendigo me... Me soltó todas las vacas por ahí. Y las vacas, pues no sé si las mataron. Troleo el mendigo. Y bueno, entonces tuve que... Hay que pedir las dos vacas a Camus. Porque no me quedé sin vacas. Ahí hay una especie de... Desvío rarísimo. No sé. ¿Cómo es así? No sé, tienes que cogerlo. Supongo que es para rodear una montaña o algo. No sé. No sé si esto se basa en alguna carretera... En algún modelo de carretera en el país. Pero vamos a ver. La vuelta que quedas para pasar ahí no es pequeña. Bueno, más con cuidado que esto es una curva peligrosa. ¡Hostia! Y de tanto si era peligrosa. Me ha abierto demasiado. Pues nada, 400 euros menos. Que a un bien a gusto lo he pagado para llegar ya yo. Me cago en leche. Bueno, cosas de directo. Bueno, cosas más grandes que de directo es de gameplay y en directo. Vamos a ver. Es que ya falta poco. 120 kilómetros. Da todas horas de dentro del juego. Aquí se hacen túnes. Ahí no hacen túnes, pero aquí se hacen túnes. Cojonudo. Creo que las luces que llevo puestas son las de cruce, ¿no? No, la de cruce no está. Ahí. La de posición. Bueno, pues ya queda poquillo. Hay un viaje que había de 1700 kilómetros. Lo que puede durar eso. Solo una semana entera haciendo el viaje. Bueno, el juego lo que tiene es que tú te puedes salir del juego. Dejarlo ahí donde, 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 donde va. Eso puede estar cuando juega un player, eso por supuesto, a un juego. Madre mía, hay pocos, hay pocos, hay pocos, entre dos por aquí. No sé qué trabajo le voy a costar aquí trazar el resto. Vete a una excavadora, coño. Si en un juego no hay por qué ser ecologista. Ecologista hay que ser en la vida real. Y dar ejemplo en la vida real, por supuesto. Me considero ecologista, pero siempre en la vida real. Aquí, pues muchas cosas de las que yo hago en el juego o en los juegos, pues no lo haría en la realidad. Vamos a ver. Por ejemplo, en los Battlefield, matamos a gente, no lo haríamos en la realidad. En los juegos de caza, que no es de caza, de caza no, de caza. Que por ejemplo su vez decía de Manonet, en la realidad no cazaría porque yo lo hablo yo con ellos. O sea, no hemos hablado. Los que no, 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 es una cosa que se supone, ¿no? Porque nosotros no somos, tenemos los tres mascotas y no sabemos de poder matar a un animal. O sea, hay gente que sí, que sí lo puede hacer, pero nosotros no hemos nacido con esa costumbre. Y aún así, pues los juegos lo hacemos. Y siempre, muchas veces los juegos están para romper los límites, ¿no? No es casi siempre, vamos. Si no, como digamos cojones, no se ha llevado un mono por una selva como el Donkey Kong. Pues, pues muchas veces los juegos están para saltar la fantasía. Bueno, fantasía, no son fantasías porque yo no fantasío con eso. Para romper el límite dentro de un juego, vamos. Para hacer cosas que no haría en la realidad. Joder, macho, que pesado. Vamos, viajecillo. Uf, si podía pasar, lo pasaba. No, por ahí viene un coche. Ese era el morro como... Como la Fórmula 1. El foco este, me cago, hay leche, corre. Pizahuevos, que era un pizahuevos. Bueno, pues este video va a salir más largo que el otro, sobrado. O si es que se pudiera adelantar aquí, lo adelantaba. A ver que no, no, cualquiera se atreve. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que ya puedo echarme para la derecha. Bueno, por fin he hecho un adelantamiento. Es que no me fui a adelantar aquí. Vamos, rápido. No, 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 no. Rápido, rápido. ¡Buf! Un accidente, pues no le toca casi. Así que me conformo. Madre mía, cómo mal he jugado. Cómo mal he jugado. Bueno, no provoca ningún golpe. No sé por qué manda accidente. Pero ha sido lo de menos. ¡Hostia! ¡No! Esto yo no he tenido la culpa. Esto sí que no he tenido la culpa aquí, joder, puta. Se la han pegado entre ellos. Joder, macho, la que está liando la cisterna es esta. Coño, eso nos faltaría al final del viaje. Me voy a liar aquí, gorda. No he tenido la culpa del último golpe, hombre. 2% Eso me va a hacer daño. Vamos, es que no me gana una mierda al viaje. Pudoño, vamos. Tiene hasta el huevo la cisterna esta. Voy a quedar detrás del otro. Lo voy a salir ganando. Mira, ahí están los caballicos. Vamos, vamos. Perfecto. Ahí está el destino ya. Ya estamos llegando. Carretera mambara. Me cago en la leche. ¿Qué se está poniendo de noche si vamos a encender las luces? ¿Qué se está poniendo de noche si vamos a encender las luces? Llevo un 2% en el camión Espero que un 1% sea de Voy a mirarlo en total 2% y 0 Bueno, pero bueno Y para cómo voy a llevar el retraso también Bueno, no he dormido Lo mismo al no dormir Me salvo del retraso Vamos a verlo ahora Realmente un viaje de estos se suele dormir No. 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 Vuelve. Venga vamos Estamos llegando ya Y bueno No hemos cometido otra regrame Por lo menos por mi culpa Excepto el cambio de ese La equivocación esa de la dirección Que bueno ha sido un poco confuso Voy a poner ya Me da cuenta que no llevan ni el GPS Me voy mirando al pequeño El Hama Bueno y aquí vamos Vamos a tirar ya a la derecha Ah mira es bien a todos sitios que no quiero perder más dinero Bueno es por aquí a la derecha Creo Yo creo que si A ver para donde hay que tirar Tu garaje Donde es el Donde es la entrega No se donde es la entrega Oye aquí no podemos salir ahora Me cago en la hostia Esto se abre No se abre A ver Donde era Estafricano que no se donde Pone para aparcar Lo trabajo me va a costar a la vuelta Para tocar más las pelotillas Es que no se donde es No se si era ahí atrás Vamos a ver Vamos a ver Bueno Venga parece que nos deja Venga vamos Parece que si Si vamos Pasamos Pasamos Buah Menuda Era en la empresa Al lado Es que me cago en la leche Lo ponen todo claro Dos cojones No soy una mierda Es ahí Vamos Donde no hay cuesta Trabajo de entrar Es poner la izquierda A la derecha A la izquierda O sea El sitio es más difícil A ver Estos se creen Que yo llevo aquí Una furgoneta De estas de Desmarcadona Te joder Me cago en la leche Ya como se me atranque Es que me cago en la leche Ha pasado Bien Ha pasado Ya se ha pasado Ha pasado Uff Menos más Me dio Yo creo que perfecto Y bueno Vamos a aparcarlo ya De una vez Y decimos adiós al vídeo Bueno Que eso es otra A aparcarlo ahora Es otra Porque Aquí podrían comprar Un poco más de terreno Porque aquí en África Tiene que estar barato El terreno Tengo ni idea De lo que estoy haciendo La de puta madre Mira Le estoy Jodiendo El camión al otro Me cago en la leche ¿Cómo se le ocurre La de puta madre Y es que me dan ganas De coger Y bajarme A preguntar ¿Por qué no tengo Otros coches Para lo que estoy inventado Me cago en la farola Me cago en la hostia ¿Por qué? ¿Por qué? Nada, nada, mira que me dan ganas de pasar, de pasarlo ya está. Vamos a ver, venga, a ver, se puede, se puede los cojones, a ver, a ver, a ver, voy a hacer un poco así, porque si no me voy a tirar la vida. No, voy a enderezar un poco para acá. A ver. El coste es que esto yo no lo suelo hacer, pero es que casi no. Joder, macho. Tampoco estoy acostumbrado a esta cámara. Si tuviera aparcamiento ahí, pues estaría de puta madre, pero como no está ahí. Acabamos de estar un poquillo. Yo creo que ya lo podemos llevar perfectamente. Espérate, espérate, que está torciendo para hablar de Nokia. Voy a verlo en la vista buena ya. Tengo la otra cámara un poco más claro Tiene que ser terminada con esta Ahí, perfecto, tomas por culo A ver Y bueno, vamos a ver Trabajo completado, no me extraña Así que al final, a ver cuánto me da 23.000 euros, bueno, algo de dinero ganado Y bueno, 1.065 de experiencia Que también ya me falta poco para el nivel 16 Que parece que ya podía ampliar el motor el nivel 16 Y bueno, a ver No subo el nivel ni nada Pero bueno, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Yo me voy a arreglar el camión Y bueno, en el siguiente viaje Salgaremos de No sé si salgaremos de De África o no acercaremos más a España Ya lo veremos en el próximo viaje Espero que os haya gustado Y bueno, así que podéis compartir Dale me gusta y comentar Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Bienvenido al canal de Noesh Dame un me gusta Y suscríbete Y a favorito Si lo quieres Volver a ver Y ahora en inglés Y después Y a mí me gusta Y suscribir Favorito Y voy a ver ¡Suscríbete al canal!